hola chicos bienvenidos a mi canal hola chicos hoy les voy a mostrar los nidos para ver cuántos huevitos tienen mis periquitas pero antes debo sacar a este menino de la habitación porque también quiero dejar salir a los periquitos y aunque ellos ya se conocen no me confío del instinto de mi michi y 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 el primer nido es el de la periquita opalina rostral ella puso cuatro huevitos de los cuales son los únicos que puso no puso más y no los revisé con la linterna del celular o sea no les hice la oboscopía pero a simple vista se ven que tienen algo dentro o sea se ven oscuros lo que significa que tienen embrión y al parecer todos están fecundados y yo espero que nazcan todos y nazcan bien por lo pronto no les he puesto la viruta porque no tengo me falta comprar pero aún falta para que nazcan estarán haciendo como el día domingo o lunes más o menos si no es que me fallan mis cuentas y y el macho está haciendo buen trabajo él también entra al nido no he visto si los incuba pero al menos cuida de ella y el segundo nido es el de huevitos son 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 esta esta fue la primer pareja que puse los puse como una semana o dos antes que los demás pero hasta el momento no se han animado a poner ya los he visto copular pero ella no lo ha puesto y como no tengo prisa ni nada voy a seguir dejándolos hasta que ellos decidan poner o hasta que simplemente no pongan nada el nido lo tiene muy sucio lo ha estado picando pero nada más no no se animan a poner y bueno seguirán aquí hasta que ella se anime o hasta que yo desista y los devuelva a la voladera para finalizar este vídeo quiero comentarles sobre un canal que se llama abriario ancla los invito a que vayan a su canal a mirar sus vídeos y si les gusta suscribirse y darle like y bueno chicos eso es todo por este vídeo yo les espero en un próximo bye